Hola Pica, soy Camelia Salvatierra Céspedes, vengo del departamento de Pando en representación del municipio de Bellaflor y he venido a participar en el primer foro de jóvenes del área rural. Han venido jóvenes de diferentes departamentos, así como también están participando del Brasil, de Perú. Por ejemplo, nos hemos reunido para así escuchar las propuestas que tienen los candidatos jóvenes de diferentes partidos. Bueno, somos los candidatos más jóvenes de diferentes partidos políticos. Creo que este es el momento histórico para que los jóvenes empecemos a organizarnos y a luchar, pese a que en su mayoría no tengamos la opción o el derecho de poder emitir el voto. Pues se debería profundizar hacia adelante la participación de la juventud. Qué mejor que desde jóvenes estemos politizados, estemos pendientes de lo que sucede en el país para construcción del futuro. Queremos defender los derechos, no solamente los derechos de los jóvenes, sino de todos los ciudadanos y también del adolescente. Allá en el campo no tenemos seguro social. El trabajo acá en lugares, ¿cómo es? Es de maltrato. Ya hablamos de equidad de género. ¿Dónde está la equidad de género? ¿Qué cambio vemos? Quiero ver acciones, acciones concretas, hechos que lo ven yo. ¿En qué tierras vamos a producir nosotros? ¿Y por qué se hacían esa propuesta ahora? Ya tenemos leyes, pero no son muy claras las leyes que respalden al joven. ¿Dónde está el plan de migración, digamos? Migración de los jóvenes de los rurales al urbano. ¿Cómo podemos pensar en un paradigma de buen vivir cuando nuestras deseos están siendo explotadas en minas, en cetróleo? Según el Censo 2012, los jóvenes rurales aumentaron de 694.809 a 787.197 habitantes. Son muchos, y no solo participan en la producción de los alimentos, sino también en las movidas culturales de los pueblos y los cambios sociales. Los candidatos principalmente no conocen a la gente que gobiernan, porque algunas personas no conocen a los municipios. Van a los departamentos, a las ciudades, no van a las comunidades. Realmente hay promesas, promesas que son interesantes. A la vez son, son, o sea, no hay una esperanza de que los vayan a cubrir. Aquí en PICA exigimos que las próximas autoridades de Bolivia les den el lugar que se merecen y que realmente los escuchen. ¿Será que nosotros damos el voto para ustedes, gritando arriba? ¿Será que van a volver a fijarse en nosotros los jóvenes? Gracias. Gracias.